¡Hola hola Junkies de Rise of Legends! Aquí Senda y hoy tenemos un vídeo que muchos estáis esperando y que he visto bastante revuelo por Discord y por YouTube y por el chat de los creadores de contenido de si Skorida es bueno o es malo, es una fusión que merece la pena o que no merece la pena y hoy vamos a intentar pues ofrecer más luz o ofrecer mi punto de vista que es lo que intento hacer en estos vídeos sobre si tenéis que irla por la fusión o si no o si la podéis esquipear e iros de vacaciones tranquilamente o simplemente para que sepáis por si os pica la curiosidad de qué es capaz este tío. Así que sin más dilación vamos a entrar al lío, estamos en el set de pruebas, estamos en el test server, alguna vez lo he dicho pero en el test server no tenemos todos los campeones, aquí me faltan campeones, no nos ponen absolutamente todos los campeones ni todos los sets del juego para que hagamos las pruebas que nos dé la gana, simplemente es una copia de mi cuenta en un server diferente que luego de aquí cuando se acaba el test server se borra esta cuenta y que no tiene nada que ver con mi cuenta normal, es simplemente una copia, de modo que lo que yo tengo mi cuenta normal es lo que tengo en el test server y es lo que os puedo enseñar. Lo que esta vez sí que nos han dado y la verdad es que yo me supongo que es porque últimamente lo están haciendo así que es poner una fusión y luego a continuación poner una especie de evento donde podemos conseguir el alma de ese campeón y supongo que por esa línea Plarium nos ha dado al mismo tiempo el alma de cinco estrellas de Skorid. Para que lo probemos supongo que de las dos formas, una por el campeón y otra con las almas para que intentemos convenceros o intentemos persuadiros de no solo ir a por la fusión sino también de lo que es capaz de hacer con el alma. Entonces voy a intentar un poco las dos formas, para que lo veáis con almas y sin almas, para que veáis la diferencia de un campeón con las cinco estrellas a sin cinco estrellas. Dicho esto, test server vamos a venir a ver Skorid, vamos a pasar un poco por encima de las skills rápidamente porque hay una cosa que quiero mencionar que no había caído y que sí que se ha escuchado de otro creador de contenido y es el tema de su maleficio. Skorid para empezar yo me mantengo en la misma postura, yo no voy a ir a por él porque uno es agosto y me voy a ir de vacaciones a España y dos es un campeón que no necesito en mi cuenta. Pero seguramente para la cuenta de alguna otra persona que no tenga este tipo de campeón, que es un campeón de DPS que además es capaz de aplicar a maleficio, puede ser una fusión buena y puede ser una fusión viable, pero como no es mi caso yo no voy a ir a por ella, cada uno en función de su cuenta que vaya por ella o no. Y como decía al principio es un campeón muy similar Skorid por el hecho de que pone a maleficio y hace daño en función del maleficio, muy parecido a Maranix que está por aquí, otra fusión por la que no fui porque seguía sin necesitar un campeón de estas características, pero también un campeón muy parecido a Ruel, porque Ruel es exactamente igual, también es capaz de aplicar maleficios y también es capaz de hacer más daño e ignorar defensa a enemigos que tengan maleficios. Otro campeón a lo que yo creo que le haría un pequeño rework o al que le hace falta un pequeño rework para que sea mejor, pero también un campeón fusión igual que Maranix que hacen prácticamente lo mismo, maleficio y daño. Si no tenéis o si si tenéis a Ruel y si si tenéis o a Ruel o a Maranix, a cualquiera de los dos, y no los utilizáis, Skorid es tres cuartos de lo mismo. Es quizás un poquito mejor que Ruel, vale, es como un 20% mejor que Ruel, pero igualmente en la misma línea. Entonces, hablando de Skorid hay una cosa que os decía, que yo no había caído en la primera vez que leí las skills, pero que sí que lo he caído después, y es lo siguiente, es un campeón que se basa en poner maleficio y en hacer más daño por función de cuántos maleficios haya puesto, con cuántos maleficios haya puesto el campeón, vale. Es esta skill de aquí, ataca a todos los enemigos, antes de atacar ponemos maleficio, vale, pum pum, ponemos maleficio a los enemigos y hace un 20% más de daño por cada maleficio que él haya aplicado. Esto quiere decir, si tenemos en nuestro equipo otro campeón que ponga maleficio, y en este caso Skorid, por el motivo que sea, no lo sobrescribe, o a los enemigos no les entra el maleficio, esta skill no hace daño, porque si hace daño, pero no hace el daño extra, vale, no hace un 20% de daño extra por cada maleficio aplicado. Esto está mal y esto es feo, por el tema de que debería ser por cada maleficio en los enemigos, vale. Aquí en este caso nos dice repite el ataque a todos los enemigos con un debuffo de maleficio, pero no dice aplicado por este campeón, vale. Entonces aquí veis un poquito la sinergia de la 2 y la 3. Aquí pone que el maleficio lo tiene que poner él y aquí que lo puede poner cualquier otro campeón. Por tanto, si lo llevamos con otro campeón, esta skill perderá daño. Si lo llevamos sin otro campeón, nos jugamos, bueno, no es que nos juguemos, pero en este caso necesitaríamos que él sea el único campeón que ponga maleficio, vale. Pero ahora vais a ver que además tenemos un problema, tenemos un segundo problema, y es que su A2 nos dice antes de atacar aplica, perdón, antes de atacar se pone a aumentar ataque y luego repite el ataque a todos los enemigos con maleficio. Ignora escudo a los objetivos con maleficio. Esto tiene un problema, y es que Plarium nos ha vendido a este campeón como un campeón de Hydra. Es un campeón que de hecho funciona bastante bien en Hydra, cumpliendo ese rol de meter maleficio y hacer daño, porque en arenas maleficio no lo vamos a utilizar, en golem se mata a base de venenos el normal quemar HP el difícil, el dragón se mata a base de venenos, para necrópolis de arena maleficio no es relevante, para el Shogun no es relevante, para oleadas de torre del destino o de ciudad maldita no es relevante, entonces vamos a centrarnos en Hydra, porque es para lo que nos lo ha vendido Plarium. El tema es el siguiente, si con esta habilidad golpeamos en área, perfecto, golpe en área, reventamos cabezas, antes de atacar aplica maleficio y hace más daño por cada maleficio aplicado, ponemos un golpe en área, ponemos maleficio, golpeamos, reventamos cuatro cabezas de la Hydra, el que pasa cuando la una de la cabeza de la Hydra la hemos cortado, se pone en la forma en la que es susceptible de recibir mucho daño, pero al recién haberla cortado pierde todos los debuffos, esto todos los que habéis hecho Hydra lo sabréis. ¿Qué sucede en ese caso? Pues que tenemos esta skill en cooldown, no podemos aplicar maleficios, pero esta skill que es la que pega fuerte, repite el ataque a todos los enemigos con maleficio, en este caso, oh sorpresa, hemos decapitado cuatro cabezas, ninguna de las cabezas tiene maleficio porque esta skill pone maleficio antes del golpe y ahora nos está pidiendo que los enemigos, que las cabezas recién cortadas tengan maleficio puesto para hacerle daño. No sé si me seguís un poco, pero básicamente esto hace que esta skill pegue más fuerte si él pone maleficio y esta skill nos requiere que llevemos con otro campeón que después de haber roto cabezas con esta skill y hayamos perdido la posibilidad de poner maleficio, que con esta skill otro campeón ponga maleficio justo entre medias a las cabezas decapitadas para entonces hacer el daño. Entonces a mí ya esto me parece que o no lo han pensado bien o lo han escrito mal o que ya el campeón vale menos de lo que inicialmente nos dice, porque luego el básico si podemos contagiar un maleficio a todos los enemigos, pero estamos en las mismas, que tenemos que tirar a tres, matar cabezas, poner maleficio y luego con el básico tenemos que contagiar ese maleficio a todas las demás cabezas cortadas y después tenemos que tirar de a dos para hacer el doble golpe a las de maleficio. Es como muy complejo, o lo llevamos como único campeón que pone maleficio por esto o lo tenemos que llevar con otro campeón que pone maleficio para poder hacer mucho daño a las cabezas. Esa es ni idea inicial de por qué este campeón me chirría un poco. Es un poco como Ruel, Ruel también tenía ese problema y es que nos dice que primero en A3 pone maleficio, vale aquí ponemos maleficio y que después ataca a los enemigos y ataca una vez más a los enemigos que tengan maleficio. De nuevo lo mismo, primero tenemos que poner esto y luego tenemos que poner esto. Por tanto Ruel no es la mejor opción ni para poner maleficio ni para hacer daño porque el daño es condicional, pues a este tipo le pasa bastante parecido. Como sabemos que es un campeón que está diseñado para hacer daño y que está diseñado para poner maleficio y poner debuffos en este caso, sabemos claramente las dos cosas que necesitamos en su build. Mucho ataque porque escala por ataque, mucho crítico, daño crítico y puntería porque necesitamos poner todo. Entonces yo lo he puesto tal que así, es un set de nuker, vale, es un set que tenías un wukong porque las características son las mismas, un campeón que tiene que hacer daño, un campeón que tiene que tener suficiente puntería y aquí también le podríamos mejorar un poquito el pecho a ver si me saliera defensa, necesitamos ataque, entonces F para mí, pero sería un poco la idea esta. Aquí tenemos atributos totales y le ponemos para Hydra, que es el sitio donde lo vamos a ver, podéis ver que a nivel de ataque le podríamos meter más ataque, pero ya veis que el rol al pecho no me ha salido demasiado bien. Daño crítico lo podemos bufear con cualquier otro campeón, así como lo aumenta el ataque y puntería, pues voy sobrado, le podría bajar un poquito la puntería, pero estos serían los stats con los que va a ir a la Hydra. A nivel de habilidades va con todos los libros, la pasiva pues llena la barra de turno al atacar a un enemigo que no tenga maleficio, lo cual no tiene mucho sentido con el resto de su kit, e ignora defensa si tienen maleficio, lo cual beneficiaría a esta skill de aquí. Y a nivel de maestrías pues le he puesto las de nuker normal, las de nuker de arenas prácticamente, porque al ser un campeón que va a golpear en área varias veces, queremos que haga mucho daño a cabezas decapitadas, llega a un punto en el late game que renta más en según que campeones, sobre todo campeones DPS como este, esta maestría, la de rompeyelmos, de ignorar todavía más defensa, que no la tradicional de bosses, que vendría a ser maestro de la guerra, en el caso de este campeón. Supongo que cualquiera de las dos os vale, pero en este caso yo le he puesto esta porque lo que me interesaba era testear su daño. A nivel de set, en este caso pues estaríamos con el set ignorando un 25% de la defensa, más por aquí también ignorando más defensa, en este caso podemos ignorar hasta un 25% más, lo que lo hace un 50, más su skill de aquí pasivamente más 15% más, si el enemigo tiene maleficio, por tanto podríamos estar ignorando bastante defensa, por tanto bastante daño. Lo que es a nivel de daño, pues lo vamos a ver bien rápido, yo ya lo he testeado, pero el daño no es normal, ni es muy alto, ni es muy bajo, es de un nuker normal. Lo vamos a meter así, para testear, no testear a Venus, pero porque Venus también pone reducir defensa y debilitar, y en este caso Lidia, que es la que normalmente testeo en esta posición, va con set de maleficio, entonces no veríamos todo el daño que podríamos ver de su A3, que es la que hace más daño por maleficio puesto. En este caso reducir defensa, debilitar, y vamos a ver que en su A3, que es la que pone maleficio a 5 enemigos, estaríamos haciendo un 100% más de daño si aplicamos el maleficio a todos los enemigos, ¿vale? Aquí tenéis el golpe, 150, 240, no está mal, pero no es un daño que nos bajemos las oleadas como si fueran mantequilla, ¿vale? Entonces vamos a testear ahora la siguiente, la A3, perdón, la A2, que hace un ataque extra a enemigos que tengan maleficio. Solo vais a ver el primer golpe, porque seguramente los matemos, pero imaginaos que son dos golpes por el mismo valor, ¿vale? Aquí tendríamos uno, 136, y luego 104, y a esta no le entró el maleficio, entonces la he ignorado. Pero vendrían a ser unos 200.000, más o menos, parecido al daño del A3, pero con el condicionante de que los enemigos tienen que tener maleficio. Ahora bien, vi este uso de daño, que como digo, no está mal, el tema es que yo lo testeo también respondiendo a una otra pregunta, porque muchas veces me decís, senda, pero es que estos campeones lo enseñas demasiado bien equipados o demasiado con objetos muy difícilmente obtenibles, o simplemente con objetos de late game, a la que la respuesta es simplemente son los objetos que tengo. Si testeo a un campeón, sobre todo por ejemplo ahora para ver su daño, tengo que testearlo con el máximo daño posible para compararlo a otros campeones en igualdad de condiciones, ¿vale? Si yo le pongo equipo 4 estrellas a nivel más 12, pues hombre, va a ser muy difícil que lo compare si hace mucho daño o poco daño, porque 100% seguro va a hacer poco daño, pero simplemente es como referencia. Vosotros, en función de estos stats, que siempre en todos los vídeos os lo digo, tenéis que equiparle lo que buenamente tengáis o podáis, ¿vale? Entonces en este caso no lo voy a probar en Hidra Pesadilla, porque aquí está el tema de este bicho, ¿vale? Primero, es un campeón que lo vamos a llevar por daño o por maleficio. Si estáis en early, ya vais a tener a Mizrala, o en early o en mid, vais a tener a Mizrala por el maleficio. Entonces por ahí ya descartado. Y segundo, si estáis en early, ¿vale? Y no tenéis demasiadas más opciones de equipo para Ibra, raramente podréis equiparlo con estos objetos. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces que yo le testee en pesadilla no tiene mucho sentido, porque aunque me entra con este equipo, ¿vale? Cumpliendo el rol aquí de simplemente de DPS, difícilmente podréis equipar a todos los demás campeones para hacer Hidra Pesadilla. Entonces lo voy a probar, por ejemplo, en Brutal, ¿vale? Que es la siguiente más difícil, la misma setup y lo voy a dejar pues que funcione un rato. No sé cuánto tiempo va a tardar, porque normalmente esta setup es muy dura y aguanta todos los turnos del boss, ¿vale? Los 1500 turnos o por ahí, mil y pico turnos. Pero vamos a verlo, por ejemplo, aquí en este caso, que en principio es el campeón que tiene que poner el maleficio, que supongo que lo pondrá pues ahora, aquí tenéis los maleficios, ¿vale? Entren 1, 2, 3, entrarán los 4 maleficios y ahora con la siguiente skill debería hacer a 2. Si no la ha tirado ya, que me parece que la ha tirado ya. Otro problema, también así comentándolo ahora que me estoy acordando, es que en la Hidra lo que hace o el problema que tiene este bicho es que si hay cabezas cortadas, preferirá ir a atacar a la cabeza que no está cortada, pero sí que tiene maleficio. Entonces no maximizaremos el daño a ver si conseguimos cortar alguna. Para ver justamente esto que os digo, aquí ya hemos perdido maleficio, solo tenemos maleficio en dos cabezas. Por ejemplo, ahora, ¿vale? Tenemos una cabeza cortada, tenemos una cabeza con maleficio y en principio Scorid, lo que hace muchas veces, suele ser ir a atacar a una cabeza que tiene maleficio aunque no esté cortada, ¿vale? Aquí supongo que es Scorid, yo simplemente le voy a dar al botón de full auto, le voy a poner velocidad por 1 para que lo veáis, ¿vale? Y aquí en este caso Scorid debería estar al caer, aquí aún no, va a la Hidra primero, aquí lo tenemos, como veis va a una cabeza cortada, pero claro, va a una cabeza cortada en lugar de a una cabeza que tiene maleficio, simplemente, o sea, aquí explotaron todas las cabezas, atacamos con básico a una cabeza que no tenía maleficio y ahora lo que tenemos que hacer es primero poner maleficio a todas y después golpear con la A2. Entonces lo que hace muchas veces es tirar de A2 aunque no haya ninguna cabeza con maleficio porque sí, ¿vale? Aquí tenéis el golpe, los maleficios, el daño no está mal, a ver si conseguimos llegar a tiempo para que veáis otra rotación de a ver cuánto pega cabezas decapitadas que sí que tiene maleficio. Ahora le debería tocar a él, aquí lo podéis ver, cabezas decapitadas, si lo doy full auto aquí te vas a tener su daño a todas las cabezas decapitadas. 2,80 y se le fue un poco la pinza porque este maleficio lo puso él y este lo puso él y aquí no vemos ningún ataque. Entonces no sé, tiene aquí una interacción rara, a lo mejor se me está escapando algo, yo lo voy a dejar aquí esto full auto un rato y volveré y veremos a ver cuánto daño ha hecho y luego le pondremos las 5 estrellas y veremos exactamente cómo escala el cambio de daño. Bueno, pues para no estar todo el día aquí lo he parado aquí ahora porque ya llegamos mil y pico turnos, la etapa aguanta pero se han empezado a comer los campeones, lo he dejado aquí esto haciendo full auto y ni lo he mirado y ahora he visto que estaban ahí a punto de morir y digo bueno pues lo paro aquí para que tengáis una idea, más o menos 1.100 turnos, 204 millones. Lo que me suena así un poco raro, lo que me ha parecido así un poco, sé que es poco daño, simplemente ha sido meter a este bicho en lugar de otro DPS, en lugar de otro campeón que metía maleficio y listo, normalmente hago más con este tipo de setup, no recuerdo quién iba aquí pero hago más, pero igualmente pues llevando solamente a 2 DPS y medio, siendo eso, siendo 1, 2 y Acrycia 3, pues más o menos por ahí anda, ¿vale? Vamos a ver exactamente finalizar batalla, a ver cuánto es el daño de Skorid, aquí podéis ver que no ha sido mucho, lo cual quiere decir que bien no ha puesto muchos maleficios, aquí podéis ver por ejemplo que el daño de Negmotar justo arriba mío es bastante super, es superior al de Skorid, lo cual me deja entrever que Negmotar ha metido muchos más maleficios por el hecho de ir con el set y también de que Skorid al no meter tantos maleficios ha hecho menos daño, tanto con su A3 principalmente, ¿vale? Entonces solo ha tirado básicamente a base de A2, lo cual es poca cosa. Tal cual está ahora, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser coger y ponerle las 5 estrellas de esas a Skorid, lo vamos a ver rápidamente en daño a ver si mejora mucho o no, le vas a poner la bendición también, ¿vale? Altar de almas, Skorid, las 5 estrellas, aquí la tenemos y con esto listo vamos a venir al campeón, le vamos a meter la bendición, en este caso como es un campeón que pone maleficios y que se puede estirar bastante tiempo, pues ira de la naturaleza puede ser una muy buena, ¿vale? Porque me aumenta el ataque, me aumenta el daño crítico, lo cual va a suponer bastante en daño y además aumenta el daño por cada debuffo que aplica con éxito, entonces siempre y cuando ponga maleficio va poco a poco aumentando el daño un 3% hasta un 15% que va a ser permanente durante toda la batalla. Esa es la que me parece a mí que le va un poco mejor. Aquí podéis ver que a nivel de stats, pues hombre, ha mejorado el daño crítico, ha mejorado un ataque, también la puntería, entonces tal y cual está así, vamos a verlo en dragón, creo que lo hicimos en etapa 23 por el tema de que era del vacío e hicimos en torno a 220 millones o cosas así, entonces metemos reducir defensa y debilitar y vendría ahora Skorid con su A3 que fue con la que hicimos 200 y pico, 200.000, 190.000, 200.000, algo así creo que vimos. Y aquí podemos ver, metí 5 maleficios y el daño ha subido bastante, hasta 300k, o sea, el daño ha subido bastante. Y aquí pues supongo que podríamos tirar de A2, aunque solamente va a hacer daño a un enemigo en lugar de en área, 82.000 y además fue muy poca cosa. Entonces, visto que ha subido bastante el daño con las 5 estrellas, igual tal y cual estaba antes, jefe de clan, veníamos a la hidra, la misma hidra brutal de antes, misma setup, le di a funcionar y vuelvo pues dentro de un rato, ¿vale? A ver cómo lo hacen. Pero ya os digo, el hecho de llevar a otro campeón con maleficio o con set maldito, en este caso Nekmotar, que ha metido por ahí uno, pues a ver cuánto daño es capaz de hacer. Y por aquí tendríamos pues el resultado de la llave, mismo boss, misma setup, pero en este caso con las 5 estrellas. No sé exactamente qué es lo que ha pasado, si se han comido a Lilitu y se ha caído la setup, no la estaba mirando, entonces no he visto exactamente qué es lo que ha pasado. Pero bueno, podéis ver que el daño que ahora ha hecho Scored en comparación al que ha hecho Nekmotar, por compararlo con la llave anterior, pues ahora en este caso es bastante, bastante superior. De hecho, es el máximo DPS detrás de Acrycia, pero ya os digo, Acrycia tiene mucho menos daño, por tanto tiene mucha pinta de que si me han debido de comer a alguien importante antes de tiempo y se han empezado a comer a uno detrás de otro y algo así ha pasado, pero ya os digo, esta normalmente no es mi setup, simplemente le he metido aquí para que tengáis un poco una idea de diferencias de daños. Dicho esto, pues nada, es un poco mi review de la fusión, me quedo con la misma opinión que tenía al principio, no la voy a sacar porque no necesito un Nuker que meta maleficio, porque ya por ejemplo en este caso tenía Nekmotar que me hace el meter maleficios, por ejemplo con el set de Maldición, y puedo meter un DPS en el lugar de este tipo que me haga un trabajo mejor, que aplique más cosas, que active a quemar HP, por ejemplo, que haga más daño que este sin el condicional en este caso de los maleficios, y como digo, pues no será una fusión que tenga demasiadas ganas de sacar. Así que nada, dicho esto, esa es mi opinión, hacedme saber abajo en los comentarios si vosotros vais a por ella o la es que veáis, y lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.